¡Llega su alma! ¡Es el nuevo presidente! Entre el glorioso principio y el apocalíptico final, pasaron 740 días. El abogado, profesor y político radical había nacido en Córdoba en septiembre de 1937. Y llegó a su máxima aspiración después de ilusionar a los argentinos con sus spots publicitarios. Dicen que soy aburrido, aburrido. En octubre de 2000 y en medio del escándalo por los sobornos para la ley de reforma laboral, la alianza recibió un duro golpe con la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez. Cuando Chacho abandona, abandona diciendo que había habido una fuerte sospecha de soborno en el Senado para sacar la ley de trabajo. Creo que es una excusa. Me parece que estoy convencida. De que sabía que no íbamos a poner barbo en ninguna buena noticia desde el punto de vista económico. Así que no había de dónde sacar dinero para sostener el déficit fiscal que teníamos. Antónito, el hijo mayor, dividía su tiempo en una suerte de consejero personal y gran enamorado. Pero el rumbo errático del presidente, sobre todo en lo económico, pulverizó la suerte de sus ministros, José Luis Machinea primero y Ricardo López Murphy después. En esa época había un problema externo muy delicado por el shock asiático, el shock ruso y el shock brasileño. O sea, se había combinado sobre la economía un shock externo que la comprimía. Y anticiparles que a partir de mañana estará a cargo de la conducción de la economía del país el doctor Domingo Cabal. El padre de la criatura nacida con el menemismo bajo el nombre de convertibilidad. Fue el principio del fin. La batahola que se está dando. Bueno, es impresionante la cantidad de gente que se ha metido al interior del supermercado y que está saqueando en estos momentos. Esto no debe ser un motivo de alarma o de hablar de una situación de conflicto general. Llega más, más efectivo. Es impresionante. Cuidado, Mariano. La cantidad de gente que con el carrito a cuesta se están llevando mercadería. Llevan toda clase de mercadería. Ustedes podrán escuchar los disparos de fondo. ¡No, no, no, no! Durante el gobierno de la duda no les lloró el sapo de esta ciudad. Por orgullo la elección de los Estados Unidos y pierden los demócratas y ganan uso. Y si ustedes se acuerdan, el juicio de la Reserva Federal, el juicio del Banco Central, dice aquella frase, los plomeros de Estados Unidos no van a pagar las édulas de los países que no pagan, a los países que no pagan. Y se estaba refiriendo a los suertes. La prueba está que ante una demanda de Brasil, atendió la demanda de Brasil, pero no la retó. ¡Peguen y maten! ¡Peguen y maten! Nosotros los grandes la pasamos de bien. Tomamos mate, si tenemos, si no tenemos la mala suerte. Y cuando los chicos piden pan, piden leche, ¿qué hacemos nosotros hoy? ¿Qué hacemos nosotros? ¡Que nos maten! ¿Para qué mierda queremos seguir viviendo así? ¡No, no! ¡Que me lo lleven, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. El sueño de la alianza empezó a tornarse pesadista. Yo lo llamo para decirle justamente que no se le ocurra renunciar, porque ahí me di cuenta que era casi inminente una renuncia. Este, habló conmigo y me pidió el apoyo de los gobernadores peruanos. Fue tan grande el, 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 la falta de apoyo de sus propios correligionarios que se vio obligado a renunciar anticipadamente. Es una renuncia bien pensada, se ve que es un tema que no venía analizando, ¿no? El Fondo Monetario le sacó la espalda, lo dejó caer, lo ayudó a caer, lo empujó. ¿Qué querían, en el fondo? Dar un ejemplo de rigor, demostrar cómo se actúa ante un país que no cumple. Y querían mostrar que se lo mandaba a la lona. Pero cuidado, temían lo de Brasil. Y una vez que vieron que no se iba a contagiar, nos empujan a la caída. Los sucesos mostraron ya la noche que estuvo muertos. No los que se dicen, porque estaba preparado para decir los muertos de Plaza de Maldonado, donde no murió nadie, pero sí, desgraciadamente, en otros lados. No, 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 en Plaza de Maldonado no pasó nada. Era un hombre que escuchaba, pero al mismo tiempo dudaba muchísimo. Y quería controlar todo. Para gobernar países como los nuestros es necesario un carácter muy fuerte y mucha capacidad de conversar con otros y de lograr acuerdos. En cuanto se ve debilidad, se avanza sobre el indébil. Puede parecer muy injusto, muy cruel, todo lo que quieran, pero son reglas del fiel.